¡Muy buenas noches para todos! Bienvenidos nuevamente aquí a la pantalla de Deporte B. Estamos en este segundo día de los Juegos para Panamericano San Pablo 2017, en el que comenzaron a llegar las medallas para la delegación argentina. Mi nombre es Daniel Contreras y estoy junto a mi compañero Fabricio Espíndolo. Fabri, muy buenas noches para vos. Hola, buenas noches Dani, buenas noches a toda la gente que nos está mirando. Comentarles que hoy comenzó, sí, todos los deportes, ¿sí? O casi todos. Casi todos, es verdad. Y por supuesto llegaron las medallas. Exactamente, llegaron de la mano de tres deportes, natación, pesas y también atletismo. Pero yo no perdería tanto tiempo hablando entre nosotros. Me parece que estaría bueno ir directamente a ver lo que pasó en natación desde muy temprano, Fabri. Vamos a natación entonces, ¿lo vemos? Lo vemos. Están por tirarse al agua, con presencia argentina. Victoria Nofar. Primero, primero para Iñaki Vasilov. 1'14'31' para el chico argentino. ¿Lo alcanza? ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Ahí no más, pero muy bien el atleta argentino. Segundo. Segundo, Nicolás Nieto. Gran, gran labor del argentino. Muy buena performance del nadador. Un minuto, nueve, cero, uno. 100 metros, Mariposa. ¡Gracias! Lo importante es que acá la mayoría de los chicos bajaron sus marcas Muchos hicieron su debut y aún así han bajado sus marcas Así que bueno, felices de los resultados que hemos tenido Te cuento y lo veíamos con Fabri La repercusión en Argentina también de las familias, de los amigos Y de mucha gente que se fue sumando y que se empieza a hacer e interesar cada vez más En el deporte adaptado Y que siempre tiene como un condimento especial Porque también hay mucha carga emotiva Y destacamos también la alegría con que se vive No solo acá, sino desde Buenos Aires, la gente que lo está alentando Sí, es increíble el apoyo que tenemos Esto antes no existía Sí, antes no teníamos las herramientas de los medios de comunicación Para hacer conocer el deporte paralímpico Quizás hay personas con discapacidad Que no saben que quizás tengan un mínimo de discapacidad Que pueden insertarse en este movimiento Te voy a dar el ejemplo de Nicolás Nieto Que lo rescatamos de lo convencional Es campeón nacional en su categoría Y bueno, tiene un mínimo de discapacidad Y hoy quedó segundo en 100 mariposas Y tercero en 100 metros libres Así que bueno, esta es una herramienta que le da este movimiento A una persona también con un mínimo de discapacidad Primero agradecerte por la ayuda en esta transmisión Y yo quiero saber las sensaciones previas y post de los chicos en cada carrera Vos ibas y venías, tus ayudantes estaban adentro con ellos ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue eso que los chicos fueron pasando el proceso a lo largo? Desde que llegaron hasta que salieron del agua Bueno, esto se viene trabajando desde hace tiempo En los entrenamientos, en la previa del torneo Con reuniones, concentraciones Esto es un proceso a largo plazo Y bueno, en algunos estamos por la mitad del proceso Que si Dios quiere van a ir a Tokio Otros que recién se inician Pero bueno, gracias a Dios respondieron todos bien Los profes, sin el apoyo de ellos Están en la logística de lo que es la cámara del llamado En los aflojes, en los vestuarios Asistiéndolos para el cambio de los trajes Pero bueno, hasta ahora salió todo de manera excelente Bien, estamos con Iñaki Basilov El ganador, flamante ganador de dos medallas doradas Para la delegación argentina Iñaki, me imagino que contento De haber sido el primero además Que dio unos buenos frutos para la delegación argentina Sí, recontento Estuvo bueno también ser uno de los primeros Porque es un ejemplo a seguir, yo creo Vos tenés 15 años, sos muy chico Pero tenés experiencia, lo hablábamos recién De los, también los parapanamericanos de Toronto Sí, sí, fue uno de mis primeros viajes Y uno de los más importantes Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que esperás para el futuro? Y ahora, este año, mi meta es hacer el tiempo para el Mundial Muchas gracias De esta manera pasaba la palabra de Iñaki Basilov Flamante ganador de dos medallas doradas Las primeras para la delegación argentina Aquí en los Juegos Parapanamericanos de San Pablo 2017 Bien, entonces ahí pasaba toda la acción de los atletas argentinos Los nadadores que desde muy temprano estuvieron a través del Facebook Live En vivo en la pantalla de Deporte B La emoción de los chicos, de los padres Y la cantidad de mensajes que fueron llegando, Fabri Para estos cuatro ganadores Así es, y podemos repasar los nombres, ¿se parece? Pero me parece excelente Iñaki Basilov Tiene 15 años, es junior Fue oro en 100 metros libres en S8 Ese es el grado de discapacidad Y también fue oro en los 100 metros libres Mariposa S8 Sí, también así doble medalla para Nicolás Nieto El chico oriundo de Lanús Que ganó plata en 100 metros Mariposa Y también bronce en 100 metros libres Ambos en categoría S10 Matías Lescano Camari Fue oro en 100 metros libres Y bronce en 100 metros Mariposas Categoría S9 Y por último, Enzo Silveira El salteño que con sus 15 años ganó La medalla de plata en los 100 metros libres Categoría S11 Categorías de chicos no videntes Esas fueron las primeras medallas que llegaron Bueno, de la mano de la natación El deporte, uno de los deportes Madre del olimpismo, Fabri Sí, y como segundo deporte madre Por la tarde comenzó el atletismo Y también con el medalla Lo podemos ir a ver, ¿no? Pero claro que sí Ahí vamos con atletismo entonces Están en posición de a sus marcas Y ahí largaron La fase de aceleración Muy bien el argentino Va primero Triunfo para Argentina, bueno Ahí largaron, largó muy bien Tuvo una buena partida Creo que se desacomodó un poquito En la primera parte Y le cuesta recuperar Lo vemos en pantalla a Trinidad Coppola La atleta argentina con discapacidad visual Hay diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Ya lo veíamos hace un rato en la natación Y también es el mismo caso Rige en el atletismo No solamente las edades se diferencian Sino que también el tipo de discapacidad No solamente las edades se diferencian Veíamos en acción a Trinidad Coppola y Ezequiel Palacio Ambos ganadores de medallas Fabri en atletismo Y no te olvides vos, ni yo, ni nadie De chequear todas las medallas El medallero argentino En deportev.gov.ar Se comunican a través de las redes sociales con nosotros Hashtag Para pan en Deportev Pero creo que si hablamos de medalla Y quienes tienen grandes posibilidades Que hoy arrancaron con el pie derecho Completamente Fueron ellos Los murcielaguitos El seleccionado de Fútbol 5 para ciegos Así es Hoy debutaron en el certamen Y le ganaron a Brasil Nada más ni nada menos que al local Uno de los candidatos Fue victoria a Argentina Por 1 a 0 Con gol del capitán Nahuel López Partidazo tremendo Con relato exclusivo de Fabri Así que Podemos ir a verlo Fabri, ¿no? Vamos a verlo Se juega entonces Argentina y Brasil en fútbol ciego Empatan 0 a 0 La primera clara del partido fue para Brasil Si un equipo comete 6 faltas Hay un tiro penal Son acumulativas las faltas Y se viene el 10 Se viene El Nacho Oviedo Le pegó Cerca Jugador brasileño es atendido Por una patada Ahí va López Le pega López Cerca Del palo izquierdo Ahí la tiene López Sigue López Pelea, torea López Le va a pegar Le pegó López Tapó el arquero Lo tuvo Argentina En los pies de López Eso libera Más adelante pide Márquez Ahí pasó Brasil Le va a pegar Pegó en el palo Pegó en el palo La primera vez que Brasil Puede filtrarse Frena Engancha por afuera López Va por afuera Y tiene el pase libre Tiene libertad Le va a pegar Le pegó Otra vez López Y otra vez el arquero Le va a pegar López Le pegó López Gol argentino Gol argentino Gol argentino López Gol argentino López Se metió de 11 a 9 Se metió en el área Filtró a los defensores brasileños Escuchó el grito Del guía Ariel Figueroa Le pegó fuerte Y seco al palo Hay acción Se juega El segundo tiempo De este partido Que Argentina Vence a Brasil Por 1 a 0 Pega López Controla bien el arquero Controla bien el arquero Y ya El árbitro Para el juego Porque hay un jugador brasileño En el suelo Falta Sí, sí Trabajo entonces Para el guía brasileño Le pegó La pelota rebota En un argentino Que queda dolorido Pero sigue Olivera La lleva por el sector izquierdo Se mete para el centro Mitad de campo Sigue López Sigue López Le va a pegar López Pausa Le pegó López El arquero Torea Olivera Y lo va a ir a buscar Lo va a ir a buscar Y gana Sin falta Pégala Le va a pegar Lo tocaron de atrás Nada para el árbitro Lo tocaron de atrás Le quedó Olivera otra vez Lo tuvo Olivera Hace todo lo posible Para que no pase Olivera Le va a quedar para la zurda Le pega Olivera Pasó cerca Lo tuvo Olivera Pasó cerca Del palo derecho Un tiempo Muerto Para enfriar un poco las cosas Argentina llegó a la sexta falta Y va a haber penal Para Brasil Le va a pegar El 10 brasileño ¿Quién si no? Le pegó el arquero Bien Rodrigo Vamos Rodrigo Mendoza Tapando lo que podía ser El empate de Brasil Va el capitán Va el capitán Y se va a meter en zona de gatillo Le pega capitán Un paso cerca Lo gritaron todos En un clima cada vez más intenso Cuando queda un minuto 48 Y hay penal para Argentina Todo listo Para que le pegue López Le pegó Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño La pelota Nada que hacer para el arquero Penal para Brasil Adelanta la pelota La pelota pegó en el travesaño Y no fue gol Defienden todos Claro Y nosotros también Todos haciendo oferta La pelota rebota En día se va a terminar Se va a terminar Se terminó Se terminó Argentina 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 gana en el debut Argentina gana el clásico sudamericano En el debut De estos juegos Para Panamericanos Juveniles 2017 Argentina consigue el triunfo Uno a cero Uno a cero Uno a cero El abrazo final Argentina saluda a su público Que vino a hacerle el aguante Así pasaba entonces El triunfo argentino Frente a Brasil Los murcielaguitos Que mañana Estarán enfrentando a México A las 10 de la mañana Sí, así pasaba El fútbol Que continuará su acción Como también los otros deportes Mañana seguirán Las finales de natación Seguirán las finales De atletismo Y después En los otros deportes Comienza A entrar la zona De definición Muy de a poquito En las zonas de grupos Van avanzando Las semifinales Y finales Estarán disputándose A lo largo de la semana Y también el día sábado Cuando cerrarán Estos Juegos Para Panamericanos De San Pablo 2017 La invitación Como siempre está hecha Súmense A nuestro hashtag ParaPan En Deporte B Nos pueden seguir En las redes sociales Y de esta manera Nos vamos a despedir Porque mañana Tenemos muchísima acción Javier Así es Mañana seguimos Con más acción Hasta mañana Hasta pronto Hasta cualquier momento Muchas gracias Chau 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 Chau